agregamos nuestro pollo pieza por pieza para que no salpique para no quemarnos me ha pasado asumo que a todos nos ha pasado algún día vas a un restaurante y compras pollo el día de hoy como pueden ver tengo aquí unas piernas de pollo que vamos a marinar para freír en aceite un típico pollo frito yo decidí hacer piernas de pollo en lugar de cuartos de pollo que viene siendo pierna y muslo o en lugar de pollo entero en trozos en fin puedes hacerlo de mil formas pero yo compré 14 piernas de pollo 7 pollo sin piernas obviamente y voy a marinarlo y dejarlo reposar 4 o 5 horas mínimo a este pollo le voy a agregar media taza de aceite después de haberlo lavado y que toda alguna pluma que había por ahí lo seque un poco como lo voy a freír no quiero que tenga mucho líquido mucha agua se le agrega media taza de aceite para que se peguen se puedan digamos a integrar los sabores y vas a poner una cucharada copeteada de sal de ajo una cucharada copeteada de sal de zafrán y una cucharada raza no copeteada raza de sal regular sal de mesa yo como pueden ver lo agregué todas las especias sobre el pollo y después de esto voy a dar un masajito se oye un poco raro pero se le baja el cuello al pollo y se le da masajito entonces sin álbum obviamente se le baja la piel a la pierna y se le integra el sabor lo más que se pueda debajo de la piel si no no pasa nada si lo vas a dejar marinar mínimo 4 horas el sabor se va a integrar a través de la pierna no importa que le hayas puesto el marinado solamente encima entonces como esto no lleva líquido no lleva cítrico no lleva nada entonces es como así te crees un poco mejor los sabores con tus manos para que te quede un poco mejor pero te va a quedar muy rico de todas maneras este tu vas a decidir si crees que le falta un poco como en este caso yo decidí que le faltaba un poco de sal un poco de sazonador entonces le agregué un poco más y como puedes ver esto es solamente sal de ajo sal de zafrán y sal de mesa esto le puedes poner si tu gustas a otra especia que te guste a ti le puedes poner ajo molido bajo picado bajo en polvo le puedes poner este nor suiza le puedes poner todo lo que te gusta pero esta receta es de como lo hago yo y como me gusta a mi entonces espero que lo hagas si te guste y me comento si te gustó no te gustó y pues digamos lo que tu opinas está bien entonces integremos los sabores lo mejor posible y lo vamos a poner a marinadar por mínimo 4 horas y luego lo vamos a freír lo primero que voy a hacer voy a poner bastante aceite aceite del que tu tengas en realidad no importa que tipo de aceite voy a poner la mitad de este contenedor vamos a ver este contenedor tiene la cantidad de 96 onzas 2.84 litros yo digo que estamos poniendo un litro vamos a decir litro y medio quizás 2 litros más o menos vamos a poner esa cantidad de aceite y vamos a poner nuestro pollo a freír como pueden ver este disco está un poco más oscuro en este video o hoy que la vez pasada es porque como mencioné en algún video anterior este disco lo acabo de fabricar lo uso nada más dos veces para cocinar en él y la comida me estaba quedando con un pequeño sabor a metal entonces obviamente cuando te queda la comida con sabor a metal es señal de que no está bien marinado o sea necesitas marinar bien tu disco tu comal tu cazo tu plancha lo que estás cocinando necesitas marinarlo bien y quemarlo bien para que no te quede el sabor a fierro sabor a metal sabor a como a mojo ¿no? entonces me puse ayer a quemarlo como pueden ver está completamente negro completamente oscuro todo todo eso está oscuro está negro lo quemé hasta que quedara completamente negro completamente quemado completamente marinado eso debe ser ya el el punto en que debe de quedar para que te quede este no te quede sabor de fierro en tu comida ok nuestro aceite ya está caliente ya está lo tengo a 400 grados obviamente no lo vamos a friar a 400 grados pero se va a enfriar un poco al poner el pollo así que vamos a comenzar agregamos nuestro pollo pieza por pieza para no que no salpique para no quemarnos pero tengo creo que son 14-15 piezas de pollo creo que voy a poner quizás la mitad y este hago otra segunda tanda con la otra mitad vamos a asegurar el disco con todo el pollo vamos a hacer mitad mitad tengo 2, 4, 6 6 voy a poner 7 para que sea la mitad ahí tenemos 7 piernas de pollo este pollo está marinado tiene ya marinado 6 horas puedes marinarlo de un día para otro es sería lo ideal pero este nada malo lo marine yo 6 horas más o menos 6 horas y media fui a humandado y lo dejé marinado para que estuviera listo vamos a mantener la temperatura me gusta mantener la temperatura a 350 grados ahorita va a estar un poco baja porque acabo de poner el pollo y se está bajando la temperatura pero 350 375 entre 300 y 350 más o menos es lo que yo trato de hacer el pollo para que este no te quede muy arrebatado no se te vaya a quedar muy escuro por fuera y crudo por dentro tengo exactamente 297 grados que viene siendo prácticamente 300 entonces es lo que vamos a a dejar el pollo cocinarse 300 grados vamos a mantener la temperatura a 300 si se necesita subir un poco la flama lo subimos si se necesita dejarlo así lo dejamos así este pollo la verdad es muy rico es altamente recomendable para cualquier persona obviamente mucha gente comenta este el pollo frito no es saludable pues en realidad nada saludable si vas a hacerte vegetariano vas a comer puras platas y vegetales quizás seas lo mejor que puedas hacer para tu salud pero quien lo hace todos comemos de todo entonces si vas a comerte un pollo frito así lo puedes hacer marinas con lo que tú tengas de especias con lo que a ti te guste yo use sal de safrán sal de ajo y sal regular nada más tres ingredientes obviamente la sal de ajo trae varios ingredientes y sal de safrán trae varios ingredientes entonces en realidad son muchos ingredientes pero sencillito algunas veces lo hago nada más con nor suiza caldo digamos nor de pollo que tengas tú y es sencillito entonces vamos a tratar de mantener el calor a 300 grados por lo más que podamos asumo que ya se bajó la temperatura porque obviamente después de poder el pollo se baja pero si se baja suficiente lo subimos un poco si se subió mucho lo bajamos un poco entonces lo vemos ahorita tengo 280 más o menos 280 va subiendo un poco tengo 280 le puedo subir un poco porque quiero que se mantenga en 300 lo más posible pero 280 290 320 viene siendo lo normal dejamos nuestro pollo freír aproximadamente 7-8 minutos antes de voltearlo por primera vez lo vamos a voltear varias veces normalmente si lo sumerges completamente en aceite después de 700 aceite pues no es necesario estarlo volteando pero como yo no lo puse 700 aceite entonces lo voy a voltear 4 veces más o menos en el proceso de cocción entonces son aproximadamente 7-8 minutos de un lado lo volteas del otro lado 7-8 minutos otra vez y si lo vas viendo eventualmente cuando llegas a punto de que tú crees que ya está lo que haces es si tienes su termómetro es mucho más fácil le pones su termómetro a una pieza de pollo y te vas a dar cuenta a qué temperatura está interna debemos recordar que toda clase de aves carne de cerdo debemos cocerla freírla muy bien necesitamos una temperatura interna de mínimo 165 170 grados en la parte más gruesa del pollo del cerdo digamos y este es suficiente para que esté saludable que no no quieres que te pegue salmonella no que te pegue alguna bacteria que traiga el cerdo que traiga el pollo entonces tratamos de cocerla bien para este mantenernos saludables aunque no sé qué tan saludable los para mantener comiendo pollo frito pero aparte de que vamos a comer pollo frito con mucha grasa y nos pegas salmonella pues eso sí sería sería el acabose entonces lo dejamos freír 7 o 8 minutos más mientras tanto vamos a preparar unas papas para agregar después de que tengamos el pollo ya frito vamos a ponerle los papas a freír para acompañar con un poco de papas para nuestras papas va a ser sencillito tengo aquí 5 papas papas pequeñas pero puede ser papas de la que tú tengas vamos a cortar rodajas calculando un digamos un cuarto de pulgada un centímetro más o menos un cálculo para que nos queden un poco gruesas y lo que vamos a hacer vamos a usarlo nada más como acompañamiento con nuestro pollo este pollo frito puedes acompañarlo con lo que tú gustes pero yo pienso que lo apropiado serían papas fritas algo por el estilo pero puedes hacer un puré de papa puedes hacer un col una ensaladita de col en realidad puedes hacer cualquier cosa que te guste debemos de recordar que se la va a comer eres tú entonces si tú dices oh mi no me gusta el col pues no es una ensalada de ensalada de papa un puré de papa ensalada de papa puré de papa ensalada de col ensalada de coditos en fin puedes hacer infinidad de acompañamientos para tu pollo simplemente te lo vas a comer tú si tú quieres comértelo con frijoles de la olla con frijoles de refritos te lo puedes comer así es para ti entonces este no hay nada escrito sobre cómo se debe de comer tu pollo tú vas a comértelo como tú quieras tenemos aquí cinco papas pequeñas partidas en trocitos en rebanadas y es todo todo lo que vamos a hacer como acompañamiento no tengo nada planeado para hacer algo más aparte de esto así que esto va a ser lo que vamos a hacer después de ocho minutos vamos a meter nuestro pollo una vez más como pueden ver ya se está mirando doradito se está mirando bien le faltan unos de quince minutos yo tranquilo que se para que quede completamente frito a la textura que debe ser se requieren media hora más o menos puedo decir lo que yo he hecho y este queda muy bien después de manera vamos a probar con el termómetro una de las piezas al final para asegurarnos y corroborar que en realidad está a la temperatura deseada y que no está crudo por dentro me ha pasado asumo que todo nos ha pasado algún día vas a un restaurante y compras pollo y sucede que te queda muy tierno al centro tu pechuga tu pierdo tu pierdo y siente que está cruda y pues la verdad el pollo no se debe de comer medio crudo ni crudo entonces simplemente yo no me lo comería me lo he comido obviamente cuando era más pequeño cuando era digamos niño que no sabía otra cosa tú te lo comes y ya pero con el tiempo vas aprendiendo de la comida se debe de cocinar a cierta temperatura de cierta forma y pues agarras un poco de experiencia está mirando muy bien ya es un poco oscuro ya está oscureciendo son las es temprano son las creo que son como las 5 y media 6 de la tarde pero ahorita en noviembre se oscurece temprano se oscurece a las 6 ya está oscuro como ahorita está completamente oscuro aquí en mi jardín volvió la cámara para allá un poco para que vean y se mira claro por la cámara pero en realidad está oscuro entonces estamos aquí en el patio como pueden ver en el patio de aquí su casa de ustedes entonces pues se oscurece temprano ahorita en el tiempo de digamos está comenzando en invierno estamos en noviembre que es hora noviembre 10 18 19 domingo noviembre 19 es hora de la tercera vuelta o digamos la la segunda vuelta en realidad no hay no es una necesidad de contar las vueltas simplemente vas a voltearlo cuantas veces sea necesario para que te quede como tú lo quieres algunas veces lo dejo completamente que se fría de un lado y lo volteamos una vez pero cuando estás aprendiendo a cocinar un pollo lo volteas cada 6-7 minutos y vas viendo cómo va del otro lado para que no se te vaya a pasar cuando tienes la experiencia necesaria pues simplemente lo dejas completamente de un lado lo metes una vez nada más y listo pero bueno lo estoy haciendo de esta forma se está mirando muy bien lo que me gusta un pollo cuando lo haces un pollo bien hecho te queda un doradito bonito por fuera y completamente cocido por dentro y eso solamente lo vas a aprender con la experiencia no vas a despertar mañana y sucede que despierta y amaneces y completamente te sale un pollo muy muy rico y te queda a la perfección lo vas a necesitar hacer varias veces yo he hecho pollo no sé 100 veces he hecho costilla de cerdo de res 100 veces entonces cada vez te queda mejor y vas a aprender a hacer la forma que a ti te gusta yo pienso que a este punto le falta quizás una volteada nada más del otro lado 7-8 minutos y tengo aún 7 más que poner a freír y tengo una pequeña cantidad de papas y creo que es todo no tengo pensado hacer nada más para acompañar pienso que es suficiente mañana a la mañana o para el video de mañana digamos voy a hacer un desayuno aquí afuera no sé exactamente que voy a desayunar pero quiero hacer un desayuno aquí en el patio tengo el disco tengo la plancha tengo el caso tengo el otro disco tengo la estufa tengo el asador tengo todo en realidad aquí afuera para hacer comida indefinidamente entonces me gusta más cocinar afuera que adentro si me das a escoger quieres hacer un pollo adentro quieres hacer un pollo afuera pues yo no voy a querer hacer afuera me gusta más afuera pero obviamente tengo varios videos donde he cocinado adentro adentro de la cocina y pues en realidad es igual si te gusta cocinar vas a cocinar donde sea puedes cocinar la fogata puedes cocinar en el campo en el parque y así yo pienso que ya falta muy poquito vamos a chequear la temperatura una vez más vamos a ver insertamos la temperatura en el punto más fuerte más gordo más grueso del pollo tenemos 220 grados que vienen siendo calculando unos 190 200 casi en la parte más gruesa al centro junto al hueso entonces a este punto este pollo ya está cocido completamente ya solamente eso ya depende de cómo quieres una textura por fuera la quieres más dorada la quieres menos oscuro más oscuro eso ya es opción personal como tú quieres tu pollo entonces lo volteo una vez más va a ser la última vez y ya esto lo podemos sacar en su contenedor y este a este punto te lo puedes comer ya puedes comerte tus ingredientes de pollo este obviamente aún las papas no las hemos hecho pero lo que puedo hacer ahorita saco el pollo pongo las papas y ya tenemos pollo y papas y después de hacer las papas puedo freír el resto del pollo para así poder ya comer si ese es el caso si es lo que quieres puedes ya comer de una vez o ir comiendo y cocinando pero yo pienso que a este punto este pollo ya está entonces lo voy a sacar no tengo mi escurridor aquí afuera así que voy a hacer lo típico pongo una servilleta al fondo del contenedor al fondo del topper como pueden ver aquí y así saco nuestro pollo y lo pongo aquí como pueden ver está muy muy se mira muy muy apetecible la verdad se me antoja entonces este lo voy a sacar y voy a comer a poner nuestras papas para que tengamos ya papas y pollo y mientras que se cocina el resto del pollo podemos comer entonces ponemos el pollo a un lado le llevo mi charola de papas y hacemos lo siguiente los agregamos al aceite despacito para no quemarnos facilito entonces yo pienso que de unos 10 minutos están las papas listas para comer y ya podemos comer yo voy a esperar a cocinar el resto del pollo para comer pero voy a llevar esto adentro ya que lo tenga cocinado el pollo y las papas y pueden comer mi familia pueden comer mientras y yo sigo este cocinando el resto del pollo los movemos los movemos un poquito para que no se peguen no se pegan no se están pegando el digamos el pollo no se pegó ni una vez ni un poquito aunque sea completamente despegado suelto porque el disco está completamente curado completamente quemado entonces al curar tu disco tu sartén tu tu cazo digamos lo que tengas al curarlo apropiadamente se crea una capa protectora un tipo teflón que antiagrediente entonces la comida por lo regular no se pega se te llega a pegar si yo pusiera ahorita hacer chicharrones con cuero este no se me pegaría pero si pongo hacer carnitas con cuero se me podría pegar pero es nada más cuidar tu carne que no se te pegue y como pueden ver está hirviendo muy muy bien como pueden ver completamente sueltas las papas no se han pegado ninguno en el fondo sueltas completamente es lo que se quiere que no se te peguen se te pega una papa y comienzas a despegarla y haces un un batidero eso es lo que pasa pero bueno dice que aprendiendo este echando perder se aprende así que a todos nos ha pasado y si no nos ha pasado nos va a pasar a todos nos ha pasado que se nos pegue la comida lo que estoy haciendo es tratando de que las papas no se empalmen entre sí que no se queden pegadas una con la otra para que se puedan freír se puedan cocer esta papa no le vamos a poner nada arriba quizás le ponga nada más sal a lo mejor le pongo un poquito de sal de ajo pero en realidad no se requiere mucho pero unas papas papas fritas que compras en el restaurante cuando compras tu hamburguesa básicamente traen una ramasal que es lo que lleva una papa nuestras papas ya están ya están a la textura deseada se miran muy muy bien entonces entonces las voy a sacar tengo igual mismo procedimiento un topper de cristal con una servilleta al fondo tú vas a decidir a este punto si quieres dejar tus papas que se te pongan un poco más doraditas un poco más oscuras o simplemente las sacas ahí cocines y ya están pero si las tienes un poco más crujientes más doraditas pues déjala un par de minutos más pero ya las voy a sacar voy a sacarlas y así como las saco directamente voy a poner el resto del pollo al aceite obviamente vamos a esperar media hora más para que se ponga el otro cantidad de pollo que se fría pero si alguien quiere comer a este punto obviamente las papas y el pollo ya están entonces ya puedes comer lo que yo voy a hacer inmediatamente pongo mis papas a un lado inmediatamente voy a poner el resto del pollo a freír esto va a durar obviamente media hora más pero no hay prisa podemos comer sin caso que nos apretara el hambre tenemos ya pollo y papas tortillas tenemos entonces podemos ya comer si este fuera el caso y voy a llevar este pollo adentro a mi cocina para si alguien ya desea comer ya pueden yo voy a esperar un poco más mientras que se fríe el resto del pollo pero si yo no tengo hambre a lo mejor ellos sí los ponemos aquí en nuestras siguientes piernas de pollo y este como ya sabemos el procedimiento 7-8 minutos por lado 3-4 vueltas y listo yo ya probé el pollo no crean que no yo lo estoy probando estoy comiéndome un poquito de pollo y déjenme pongo la cámara para que me vean vean ahí este pierno de pollo que ya le pego una mordida por cierto está muy rico si no hay un poco colorado no se es familiar de Trump nada de eso ando un poco quemado de sol nada más como diría Enrique García de Mojarra así diría él véanlo su siguiente por fuera completamente cocido poniendo muy rico se lo recomiendo disculpan el ruido voy afuera y pasan carros haciendo ruido pero como pueden ver está muy muy rico este pollo entonces se lo recomiendo no es nada difícil de hacer no es complicado es fácil y sobre todo es muy muy rico entonces este ya vieron como se hace vieron el procedimiento vieron lo fácil que es vieron que te puedes hacer tu buena cantidad de pollo veamos aquí este pollo riquísimo recién hecho crujiente delicioso y unas papas recién hechas esto obvio lo puedes comprar en la tienda lo puedes comprar en el Kentucky en el no sé en cualquier lugar que venden pollo frito y obviamente está rico pero no me vas a decir que está más rico que el que tú puedes hacer en tu casa ¿verdad? el que tú puedes hacer en tu casa le vas a poner la especia que tú quieres lo que te gusta le vas a agregar el saborizante que a ti te gusta quieres ponerle pimienta y limón puedes puedes ponerle barbecue puedes poner lo que tú quieras obviamente a mí me puede sorprender cualquier momento comer en un restaurante no voy a decirte que yo cocino en mi casa nada más ¿no es cierto? yo voy al restaurante todo el tiempo pero obviamente no te voy a poner un video de donde yo me fui a comer un pollo frito al Kentucky porque pues eso no tiene nada que ver ¿no? cualquier cosa se lo puede comer y obviamente no creo que nadie me quiera ver comer entonces yo te pondré un video donde yo estoy cocinando algo rico y sabroso a este punto tenemos ya nuestra segunda digamos batida digamos digamos segunda batch de pollo ya está completamente frito ya tenemos una temperatura interna de 180 grados que es los mínimos son 175 170 entonces ya está listo este pollo para sacarlo ya a este punto tú decides si lo quieres dejar un poco más que se dore un poco más o sacarlo así yo lo voy a sacar así ya este ya lo provee y está muy rico entonces este lo sacamos y a este punto ya podemos ir a comer o en este caso sería cenar ya estamos son las 7 de la noche ya es hora de cenar pero vamos a cenar pollito frito muy rico delicioso y lo mejor de todo hecho en casa hecho por ti mismo aplausos Gracias.